¿Qué fue lo que pasó esta mañana ahí en Gomapa? Pues, ha de cuenta que yo estaba en mi trabajo, laburando lo que tenía que hacer y entra lo que viene siendo la cargada de mi departamento del SIAC y ha de cuenta que me hacen la pregunta de que por qué estaba yo ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Erika Peña, que por qué estaba yo ahí y ya de cuenta que le dije pues porque seguía laburando en las instalaciones. Me dijo no porque tú ya estabas dada de baja desde el día de ayer y yo le dije que pues no, que no se podía porque ella no tenía autorización que la única persona que me podía correr de Gomapa sería el gerente general ya que ella no contaba con ningún tipo de nombramiento y me empezó a atacar. O sea, me empezó a despedir, me jaló el cabello, me empujó, me amenazó. Imagínense, o sea, eso no es manera. ¿Qué te dijo? ¿Cuáles fueron las amenazas? Que no sabía yo con quién me estaba metiendo, que era una sin fin de cosas, maldiciones y se quería aventar así, bien agresiva. O sea, eso no es forma de tratar a los trabajadores, ¿verdad? Siendo más ella que supuestamente era mi coordinadora. Sin nombramiento. Sin nombramiento. Ella en un momento dado te dijo yo soy sobrina de alguien o fue prepotente contigo. No, sí, ella siempre entraba de manera así, prepotente y de que pues como que si yo las puedo todas, ¿no? Pero yo nunca tuve ningún roce con ella ni nada. O sea, yo siempre estaba dispuesta a trabajar, sacar adelante mi equipo. Yo siempre estaba haciendo más agradable con mis compañeros en hora de trabajo. Y siempre estaba dispuesta a lo que sea, a los cambios de horario, independientemente de las horas que fueran. O sea, yo no sé por qué ella me agredió. ¿Te sacó de ahí de las instalaciones de Comapa? No, o sea, me amenazó. Empezó a hablar a los guardias de seguridad y dijo que le iba a hablar a la policía y empezó a gritar de que sáquenla de aquí, yo no la quiero ver aquí, sáquenla y que no sé qué, así bien agresiva. No sé por qué, no entiendo. ¿Quién es familiar del esposo de la alcaldesa? Ella dice, ella dice que sí. ¿Quién es familiar de Carlos Carlos? Así es, es que es familiar de Carlos. ¿Y la denuncia, la intercursiste? Sí, ya la puse, ya puse mi denuncia. ¿Qué procede ahora? Este, pues vamos a ver qué sigue y pues vamos a seguir adelante. Digo, yo también tengo por mis compañeros, ¿verdad? Porque pues no quiero que le pasen lo mismo. ¿Había maltrato también hacia otros compañeros?